Sí, 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 totalmente, tenemos muchas gestiones que hacemos juntos, tenemos realidades muy parecidas, son pueblos muy parecidos, al igual que otras comunas de la zona con las que también tenemos gestiones en común, y bueno, estamos convencidos de que sumamos fuerzas, trabajando juntos sumamos fuerzas, así que bueno, nos ha dado buen resultado esta gestión, así sumando esfuerzos, así que bueno, la idea es seguir en esa línea, continuarlo. Y en Punta del Agua, Daniel, ¿qué balance se puede hacer de esta gestión 2022? No, no, la verdad que ha sido un año altamente positivo, veníamos de unos años de pandemia donde tuvimos que desdoblar la agenda, tuvimos que redoblar los esfuerzos, la verdad que fueron dos años duros, este 2022 realmente mejoró muchísimo en cuanto a concreciones, en cuanto a ejecuciones de obra, gestiones, como bien decía Claudio, la verdad que ha sido un año altamente positivo para Punta del Agua, hemos sido acompañados por el gobierno provincial, hemos sido acompañados por el gobierno nacional, lo que hace de que podamos cumplir nuestra meta, que es pura y exclusivamente mejorar la calidad de vida del vecino. Vamos a decir a Eleonora que baje un poco la ganancia de Daniel, porque está saturando mucho. Esa infraestructura que ustedes han montado en su localidad en los años de gestión, ¿es lo que se planificó desde el momento que asumieron? Se fue modificando, probablemente, por las distintas circunstancias que atravesamos, desde lo económico, lo social y demás, pero ¿el foco ese está encaminado en ese sentido, Claudio? Sí, como vos decís, esto es muy dinámico, es muy dinámico, se proyecta desde el día cero, después sobre la marcha tenemos modificaciones, tenemos cambios, Daniel recién mencionaba lo de la pandemia, bueno, ¿qué modificación? La pandemia que nos llevó puestos dos años, donde tuvimos que relegar, inclusive hasta descartar proyectos, porque todos los esfuerzos, tanto sea económicos, de material humano, todo se tuvo que enfocar en la pandemia. Entonces hay, por ejemplo, áreas que nosotros teníamos en prioridad, como es el tema salud, pero si la teníamos en prioridad uno, la tuvimos que sugir todavía un poco más, pasó a ser abarcar prácticamente el centro de la gestión. Este año, gracias a Dios, con el tema bastante más resuelto, podemos retomar algunas cosas, algunas cosas que todavía no se pudieron retomar, que van quedando en el camino, que llegará el momento de retomarlas, pero bueno, esto es así, es dinámico, es un día a día, se proyecta, obviamente, tratamos de seguir a rajatabla, lo más de cerca posible, todo eso que está proyectado, y en el medio van surgiendo cosas nuevas en las que hay que estar todos los días con el volante en la mano, porque modifica lo económico, se modifican las necesidades de la gente, de los habitantes del pueblo. Entonces, bueno, nosotros desde el primer día dijimos nuestra función principal es la parte social, es tener en cuenta la calidad de vida de cada uno de los habitantes del pueblo, y bueno, en eso seguimos poniendo foco, y eso nos hace por ahí tomar decisiones, pegar un volantazo sobre la marcha en algunos temas. Es así, tal cual lo comparto también en ese sentido. Daniel, ¿cuál es la principal demanda que por ahí los vecinos de Punta del Agua te manifiestan desde todo tipo de aspectos? Sí, nosotros hoy por hoy, como te decía, con todos los frentes de obra que tenemos, realidades que se van cumpliendo, que quizás no las esperábamos, que son las dos rutas que van a atravesar a Punta del Agua, una de Isletilla hacia Punta del Agua y la otra de Punta del Agua a las Pérdices. La principal demanda era la habitacional. Creo que la estamos resolviendo porque se están ejecutando hoy 15 viviendas, se entregaron hace poquitos meses, 3 viviendas, con lo cual suman 18, tenemos una por entregar, 19 más unas 11 viviendas que hicimos en los años anteriores. Estamos hablando de que Punta del Agua ha hecho casi el 50% de las viviendas que tenía desde el día que yo asumí. Algo que realmente parece ilógico, impensado. Entonces hoy, como bien decía, todos los días existe una demanda solucionado al tema habitacional, que obviamente vamos a seguir haciendo más viviendas el año que viene porque tenemos así las gestiones encaminadas, pero sumado a lo habitacional, hoy empieza lo que es el trabajo. Nosotros dependemos 100% del campo, pero hoy hay 12 empresas que están trabajando en cuanto a lo que es ruta y en construcción que demanda de personal y se genera el trabajo. Y estamos siempre con Claudio trabajando en conjunto para ver si podemos gestionar lo que puede hacer el primer o segundo parque industrial de la provincia que sea en conjunto. En donde podamos, por etapa, brindar tanto en Isletilla como en Punta del Agua las condiciones para que puedan radicarse a empresas. Y contarte que ya hay empresas, no solo locales de Hernando, que ya nos han ido a visitar por las mejores condiciones que nosotros podemos ofrecer hoy en día, sino también a empresas de la región y de otras provincias. Creemos que los próximos 10 años de manera gradual va a ser un antes y un después para nuestras localidades. Lo vemos hoy en la demanda de terrenos, que por haber hecho un buen trabajo de saneamiento, hoy tenemos disponibilidad. Y como te decía, los costos de vida sin duda que en una localidad pequeña son diferentes, los costos de las viviendas son menores, por lo cual hay mucha gente entusiasmada en apostar en nuestro pueblo. Y obviamente nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Como bien decía Claudio, en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad, en materia administrativa, en los servicios, tenemos que tratar de estar a la altura de las circunstancias para ofrecerle eso, calidad de vida. Es así. Indudablemente que estas dos obras de infraestructura viales que generan desde el vamos la conectividad, pero además trae este tipo de beneficios a las localidades, tanto en las hileticas como en Punta del Agua, que gente se quiera erradicar de allí. Pero también tiene que ir acompañado de cierta infraestructura también de logística y de servicios, de energía, de gas, ¿también hay gestiones que ya están encaminadas entre ambas comunas para que el gas llegue a las hileticas y a Punta del Agua, por ejemplo? Sí, ese es un tema que nos ocupa, que nos desvela y que nos mueve a solucionarlo. ¿Qué pasa? Yo mientras Daniel contaba esto, llego por ahí, creo que Daniel lo va a compartir conmigo por lo que decíamos recién de estas realidades parecidas. Y creo que le pasa a muchos pueblos chicos que durante muchos años fueron invisibles a los ojos de la gente. Eran pequeños pueblitos desparramados en algún punto de la provincia que nosotros hoy estamos apostando para cambiar esa realidad. Ese cambio de realidad creo que el quiebre lo marca el haber logrado que hoy tengamos la conectividad, por lo menos en el caso de las hilatillas, que yo siempre lo repito, era el único pueblo del departamento tercero arriba que no tenía acceso por ruta. Haber logrado eso creo que marca un antes y un después, marca un quiebre. Junto a eso también vino el haber solucionado al menos en parte el tema de la conectividad a través de internet, donde hoy se dispone de un servicio que realmente es de calidad, el cual sabemos que hay que mejorarlo y que hay que seguir trabajando. Y bueno, sabemos que para lograr esto, como decía Daniel, esta gestión de que nos hace soñar en tener nuestro parque industrial compartido sobre la ruta, sabemos que para lograr eso y para que una empresa realmente pueda tomar la decisión de erradicarse en nuestras localidades, necesita eso, necesita tener terreno donde asentarse y necesita tener servicios. Fundamentalmente gas y electricidad. Con el tema gas, tenemos iniciadas las gestiones, estamos pidiendo que se nos incluya dentro del Manicero 2, que bueno, lamentablemente no podemos hablar de que sea ya una gestión con un final ya concreto. Hay que ver si ingresa ahora en el presupuesto de la provincia. Y lo peleamos y lo vamos a seguir peleando y si no ingresamos lo vamos a seguir peleando porque sabemos que es una fuente de energía vital para cualquier empresa. Totalmente. Como a la vez venimos gestionando y de alguna manera también ejerciendo las presiones que haya que ejercer por el tema de energía eléctrica. Hoy también en eso las dos comunas tenemos realidades parecidas. La energía llegó a nuestras localidades y es un tema que lo venimos compartiendo, lo venimos charlando y lo venimos trabajando con la cooperativa de obras de Hernando, que es la que nos abastece hoy del servicio. Pero, bueno, en esto de que nuestras pequeñas localidades, como decía recién, recibieron el servicio de energía porque quedaron de paso en los servicios de energía rural. Exacto. Entonces, no tenemos tendidos específicos y con la demanda que pueda llegar a necesitar una empresa que pueda tener intenciones de instalarse, de las cuales, como decía Daniel, tenemos consultas permanentemente. Entonces, bueno, son frentes abiertos. Son frentes abiertos, lograr la mejora del servicio de energía, lograr la llenada del gas, lograr la mejora del servicio de internet y, bueno, creo que ruta, gas, energía eléctrica, internet, creo que es el combo para abrir la puerta al progreso. Exactamente. Habla de la proyección hacia el futuro. Exactamente. Esos 10 años que nombra Daniel son 10 años que pasan rápido. Pero que también han pasado rápido 10 años anteriores y que se ve el crecimiento de ambas localidades. Eso es notorio y es así. En cuanto a ustedes, en lo personal, ¿cómo se sienten? Ya prácticamente quedando un año de gestión de ambos mandatos. La verdad que, en mi caso personal, muy contento. Nachi y yo, con nuestro grupo de trabajo en la comuna, gobernamos con la plataforma de gobierno siempre en el escritorio, debajo del vidrio que tiene el escritorio, para poder hacer un tilde en cada realización que vamos logrando y para ver todos los días lo que nos queda por cumplir. Ayer miraba la plataforma de gobierno con la cual yo hace 3 años atrás me presentaba a una elección y la tenemos toda tildada. O sea, tenemos el 100% de lo que prometimos cumplido. Con lo cual, quiere decir que hemos hecho más de lo que nosotros prometimos. Entonces, imagínate si no vamos a estar contentos, imagínate si no vamos a estar satisfechos de poder simplemente cumplir lo que uno promete, porque realmente eso hace de que nos deje con la tranquilidad y nos haga caminar tranquilos por nuestra calle diciendo, bueno, parecía a veces utópico, cosas que siempre nos dijeron, van a ser viviendo en Punta del Agua, es imposible, no hay terreno, están las viviendas. Por ahí te decían, la ruta de París no se hace nunca más, es inviable, Isletilla no va a tener nunca más una ruta. Hoy están las rutas, son realidades. La repavimentación de la ruta de Hernando. Hay un montón de cosas que hacen de que nosotros veamos, de que nos llena de felicidad de poder haber cumplido, pero a su vez, lo que decía Claudio, no nos detenemos en eso. Siempre vamos por más, siempre soñamos algo más. Y como bien decía, todavía queda un año más, un año entero de realizaciones, en donde seguramente vamos a tener obras de distintas índoles, de infraestructura, seguramente con las primeras empresas radicándose, vendiendo terrenos, con familias nuevas, con más viviendas. La verdad que muy tranquilo y, como decía, redondeando ya una gestión donde uno lo tiene que dejar más que tranquilo y satisfecho por lo que se logro. Claudio, ¿en tu caso? Sí, también totalmente satisfecho. Cuando uno va llegando a... Está bien, falta mucho, ¿no? Queda un año entero de trabajo, como decía Daniel. Creo que también en gran medida los proyectos que teníamos desde el comienzo, como decía recién, fueron concretados o están en marcha. Eso nos da una gran satisfacción. Como dan satisfacción, uno por ahí habla de la satisfacción de las grandes obras, pero también da satisfacción y mucho más profunda, el ver cuando se puede lograr el cambio de vida en una familia del pueblo. Eso es fundamental. Eso creo que se ha logrado en muchos casos. Entonces, eso realmente es gratificante. Y bueno, también el llegar al final, el ver que ya el final de esta gestión se va acercando de a poquito, es como que también hace pensar en todo lo que queda pendiente, en cuánto queda por hacer. Entonces, bueno, ahí es donde se valora el trabajo de equipo, que esto se pueda continuar y que se pueda seguir pensando en que esto tiene que crecer. Yo, cuando me tocó asumir esta gestión, mi mensaje era, nuestros pueblos o se desarrollan o desaparecen. Estamos ahí en un vértice en el que caemos para un lado o caemos para el otro. Creo que el camino de desarrollo está planteado. Creo que viene planteado ya inclusive de gestiones anteriores. En esta gestión se acentuó y bueno, en pos de eso quedan por hacer millones de cosas en las que uno se queda con las ganas y el seguir haciendo. Pero bueno, totalmente satisfecho por lo realizado.